Lupa es un espacio educativo, es una plataforma educativa que trabaja por los pacientes pediátricos oncológicos, pero yo les quiero contar un poquito los antecedentes. Todo nace porque nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Pausa por una Buena Causa, que nace con el objetivo de poder encontrar donantes de plaquetas para estos niños con cáncer, estos pacientes pediátricos oncológicos, del cual se obtuvieron muchos buenos resultados. Realmente la gente se ha puesto la camiseta, ha donado, trabaja ya desde el 2017 para poder ayudarlos, pero ha buscado una causa nueva por la cual luchar. Un objetivo diferente, pero siempre pegados o alineándose a poder ayudar a los pacientes pediátricos oncológicos de la manera en la que más se pueda. Es por eso que nosotros pensamos en una de las problemáticas que más ellos viven cuando tienen su proceso oncológico. Normalmente cuando ellos pasan por su proceso oncológico, interrumpen su proceso educativo. Y tal vez no es porque ellos lo quieran, tal vez no es porque sus papás no los apoyan, o los cuidadores, quienes están cerca de ellos, sino más bien es por todo esto socioemocional, por todas las consecuencias negativas que puede tener el proceso oncológico, que como todos sabemos es muy fuerte. Entonces, debido a su enfermedad y a los tratamientos de quimioterapia, la radiación, ellos presentan mucha ansiedad, mucha depresión, incertidumbre, problemas cognitivos, que les hace que no puedan continuar con su proceso educativo. Entonces, nosotros hemos pensado no solamente en el proceso educativo, sino también en el tema socio-afectivo, en el tema socioemocional que viven los pacientes pediátricos oncológicos. Lupa significa ludificando para la educación, para el aprendizaje realmente, ludificando para el aprendizaje. Y nosotros buscamos ser ese acompañamiento académico, educativo y socio-afectivo para los pacientes pediátricos oncológicos que están durante su proceso oncológico, no pierdan o no pausen su proceso también académico, su proceso de aprendizaje y sobre todo también desarrollen habilidades socioemocionales. María Belén, bueno, entonces básicamente ustedes van a hacer esa asistencia, ¿no? Esa tutoría de alguna forma académica para que ellos puedan mantenerse activos en clases. ¿A cuántos pacientes han visualizado que pueden ayudar bajo este proyecto Lupa por Pausa? Sí, perfecto. Nosotros estamos actualmente, contamos con 12 beneficiarios, ellos son parte de la Fundación Ronald McDonald, nosotros hemos tenido el acercamiento con ellos y no solamente les hemos ayudado, no solamente les hemos hecho parte de la plataforma virtual que la pueden encontrar en www.pausaporunabuenacausa.com Ustedes como comunidad podemos nosotros revisar toda la información que tiene la plataforma. Ellos como beneficiarios tienen un usuario en el que pueden acceder a todos estos contenidos educativos que ellos están ahorita aprendiendo y bueno, actualmente hemos empezado con un plan en el que pretendemos luego alcanzar la mayor cantidad de grados de educación general básica, sin embargo hemos empezado por segundo año, tenemos 12 beneficiarios, ellos con sus familias a diario se conectan a las clases, se conectan no solamente a las clases, a las actividades que tienen, a las actividades extracurriculares y hemos tenido una gran respuesta de ellos porque nos encanta ver las fotos de las mamás, de los papitos, realizando las actividades que si bien no son las mismas actividades que te enseñan en la escuela, son las actividades que igual pueden alinearte a los conocimientos o que intentan alinearte a los conocimientos para que ellos no se pausen o mejor dicho, no tengan eso de que, bueno, cuando vuelvan a su habitual, a su cotidianidad, no tengan estos vacíos o en lo posible tratar de que ellos vayan muy motivados sabiendo que han estado acompañados durante su proceso. También nosotros hemos tenido el acercamiento con ellos, les hemos hecho llegar mochilas inteligentes gracias a la DACE también del municipio de Guayaquil, también les hemos hecho llegar vitaminas gracias a la empresa privada, chips con internet gracias también a la empresa privada para que puedan conectarse a las plataformas virtuales y si ustedes quieren seguir todo el proceso de los alumnos, de nuestros beneficiarios, los invitamos a seguirnos en arroba pausa por una buena causa, en todas las redes sociales pueden conocer todo el proceso que están viviendo ellos y sobre todo también quiero animarlos en esta ocasión a toda la gente que nos está escuchando a donar plaquetas, a donar plaquetas a veces nosotros pensamos, bueno, que no somos aptos, pero bueno, no lo vamos a saber si no nos hacemos el respectivo examen. Escríbanos arroba pausa por una buena causa, nosotros vamos a acompañarlos durante todo el proceso de donación, nosotros hacemos la gestión con Solca para que ustedes se conviertan en donantes y poder beneficiar a tantos niños, a tantos pacientes pedátricos oncológicos que verdaderamente lo necesitan. Así que la invitación está hecha para todos, arroba pausa por una buena causa, conozcan todo lo que pasa a través de Lupa, esta plataforma virtual que busca hacer el acompañamiento académico y sociospectivo de los estudiantes, pero también que buscamos y trabajamos por encontrar pacientes o donantes de plaquetas para estos pacientes que tanto lo necesitan. Sí, una última pregunta. Seguramente muchos padres nos están escuchando tal vez con hijos en esta misma condición. ¿Cómo pueden hacer ellos para poder llegar a ser parte de este proyecto? ¿Es a través de Solca? ¿Es a través de ustedes? Sí, perfecto. Bueno, nos pueden escribir a través de las redes sociales, arroba pausa por una buena causa. Nosotros, como lo mencionaba, hemos empezado con estos 12 beneficiarios para un poco observar cómo poder desarrollarlo mejor, para poder también recibir retroalimentación y después, posteriormente, va a seguir sumando más esfuerzos para mejorar y poder sumar más a personas también, que sea el objetivo, más beneficiarios. Entonces, la idea actualmente es poder, a los 12 beneficiarios que tenemos, poder darles la mayor cantidad de beneficios para que ellos puedan mejorar y tengan mejor calidad de vida en lo que nosotros podamos aportarles y también ser un ente que los apoye con su bienestar integral en estos momentos que ellos pasan por la enfermedad. Entonces, eso, yo estoy muy contenta. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Casa Grande quienes estamos desarrollando este proyecto. Así que esperamos que se siga creciendo y gracias al apoyo de los medios, de la empresa privada, seguramente vamos a poder llegar a muchos más donantes, a muchos más beneficiarios también y, sobre todo, poder seguir creciendo con este proyecto. Así que, arroba pausa por una buena causa en todas las redes sociales. Síganos, escríbanos si quieren donar y, bueno, estamos nosotros listos para poder recibirnos. Gracias, María Belén Ochoa, vocera del Proyecto Educativo Lupa. Paz por una buena causa. Felicitaciones a todos los jóvenes que se dedican a esto, a ayudar a los demás, a aprovechar su juventud de esta forma. Un excelente día, María Belén. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Un abrazo a todos. Chau, chau. Siete y ocho de la mañana, mi querida Wendy Ferrer.